Hoy es el tercer día que hemos estado sin mi mamá y no saben lo duro que han sido estos tres días para nosotros, porque la extrañamos muchísimo. Y cómo no extrañar a una mamá que ha dado su vida para sacar a sus nueve hijos adelante. Y es que sacar nueve hijos adelante no ha sido nada fácil para ella. Le ha tocado trabajar muy fuerte y pasar muchas humillaciones. Como trabajar a cambio de un plato de comida para poder alimentarnos, o cuando la despachaban de la casa y le tocaba ir a pedir posada y nos tocaba quedarnos a todos sobre un junco en el piso. Mientras ella pasaba los momentos más duros de su vida, la gente lo único que hacía era criticarla, pero a ella nunca le han importado las críticas y lo único que le importaba era sacarnos adelante. Y es que lo más difícil fue habernos criado en la época donde el machismo era normal y donde las mamás casi no tenían derechos. Y estos días sin mi mamá han sido muchos recuerdos encontrados y muchas enseñanzas, y nos hemos dado cuenta que ella cree más en nosotros que nosotros mismos. Lo más bonito de mi mamá es que aún nos cuida como sus niños, nos apoya en todos nuestros sueños, en todos nuestros proyectos, y su única regla es hacer las cosas bien sin hacerle daño a nadie. Desde pequeños, ella nos enseñó a luchar por todos nuestros sueños y ayudar a toda la gente que lo necesita, así como hubo gente que la ayudó a ella cuando lo necesitaba. Y la mejor muestra de amor que nos tiene es que nos apoyó en este sueño de hacer videos. Nada fácil para una señora de 59 años que sea odiada de gente que la critican porque en el mundo digital sin sentido. Pero es que su meta es compartir todos sus conocimientos y poder ayudar a mucha gente, y de paso también apoyarnos a nosotros siempre. Y lo más bonito de todo este proceso en el que hemos estado haciendo videos, es que nos hemos dado cuenta que a mi mamá los videos le han cambiado la vida, y que le encanta hacer videos y enseñar todos los conocimientos que ha adquirido durante esos 59 años viviendo en el campo. Por eso cada día nos motiva a levantarnos, a hacer videos y llegarle a muchas más personas, para que mi mamita pueda seguir compartiendo sus conocimientos y ayudar a muchas más gente. Hoy le queremos decir a mi mamita que la extrañamos muchísimo, que nos hace muchísima falta, y que la casa sin ella no es igual, que el amor verdadero uno lo encuentra en una madre. Es que definitivamente la vida sin una mamá no es igual. Yo me acuesto y me levanto todas las mañanas muy triste, me siento muy solo. La verdad cuando uno está comiendo, está desayunando, no le sabe la comida igual, porque no está compartiendo con la persona que uno más quiere en el mundo, que en este caso es mi mamá. Y la quiero muchísimo. Cuando miras a tu madre, estás mirando el amor más puro que jamás hayas conocido. Si aún conservas a tu madre, quiérela y valórala mucho, como a un ángel. Si ella te lastima, perdónala, pero jamás la señales, jamás la ofendas, jamás la desprecies, ni te avergüences, porque cuando ella te haga falta, la vas a extrañar muchísimo. A veces sientes que el mundo entero te ha abandonado, pero siempre hay una persona que sigue de pie confiando en ti y es tu mamá.